Bueno la gente estamos acá en un nuevo video acá en Fierce Bueno gente quería decirles ahí que en la descripción van a tener ahí para comprar ahí Hosting de TS, hosting ahí de MusicBot, todo de Minecraft, VPS Todo eso la verdad están al mejor precio ahí con el código TOBYM9 así como mi nick Tienen el 10% de descuento, miren ahí les paso a mostrar ahí que son todos legit Que todos ahí compran una banda de cosas, generador de TS, todo eso Una banda de cosas y la verdad cero problema, todos legit, siempre muy buen soporte Así que bueno nada de eso gente, también les dejo ahí en la descripción mi Discord Que ahí es donde hablo con ustedes, si son YouTuber o algo pueden ahí poner los videos Todo que se le va a dar al rango YouTuber, el mini YouTuber ahí es famoso Y bueno gente nada más eso ahí, como ponen ahí el juguito debajo denle like Comenten y suscríbanse y bueno nada más gente, los dejo en el video Bueno la gente estamos acá, acá voy a abrir mis 3 side drops Ahora mismo estoy en directo ahí, están todos los pies en directo Y bueno gente, también les quería decir, he streameo todos los domingos a la 1 o 2 de la tarde por ahí Es horario fijo si o si, y bueno vamos a abrir los 3 drop más caros ahí que son del server Vamos a abrirlo acá en la trapa que no me choré en ninguno porque ya los veo Ahí, el primero Ahí cae, vos sabés, you know No me toco nada El segundo, vamos, segundo, confío en vos, cayó El tercero la vencida padre, tercero la vencida, you know, you know, you know No me toco nada, por dios Bueno gente de acá, como pueden ver ahí en el directo voy a abrir el light drop He streameo ahí, uy se cortó ahí la pantalla, he streameo todos los domingos ahí Si quieren participar ahí por el light drop, agarran y comentan ahí su nombre Su Twitter ahí, que se lo voy a estar dando por Twitter Tienen que estar suscrito, comentar su nombre ahí, su Twitter Y bueno, nada más eso gente, es una gícara de 5 dólares que la verdad yo no la necesito Así que bueno, la voy a estar sorteando ahí Nada más eso Me entró, me entró, está abajo ¿A dónde? ¿Abajo? Ay no me dan las manos No me dan las manos, no me dan las manos, no me dan las manos Faggy ¿Pero que está full rock el pendejo y te está cagando palo? Para mí el Tete, ese que me puso DJ es por... Ay mirá como corre el pendejo, por el Tete Johnson No, pero está chiteado, está chiteado, sí, con razón me mató otra vez ¿Y viste? ¿Y viste? ¿Has visto que saca? No, está chiteado, no ve, no ve que no ve, ahí lo pote Ay listo, dale, dale, caete ahí, caete ahí, te recaíste, boludo Ay no lo puedo ni ver, mirá lo que pega Pegué Tete Johnson, pegué Tete Johnson Uy, uy, Pometi Johnson Ay mirá vos Mirá vos ¿Pero qué pega? ¿Qué pega? ¿Qué pega? Sí, mirá, mirá, está en la última Lo único que... Sneaker, Sneaker vos ponete en la puerta de su base para que no puedas abrir las vallas Ay mirá vos, la está pasando muy mal Ay la pasa... Me quiso plifiar Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó No... No... Te voy a preguntar Sneaker si... Te voy a preguntar... No, no le pegué, no le pegué, no le pegué No, si te quiso plifiar... No le pegué Sneaker, no te puedo ni ver Entendí en los Chetis Barsetti, mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirálo, mirálo Ay, Sneaker, se cayó, se cayó Se cayó, se cayó Se cayó, boludo No, 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 se cayó No, 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 Manzanetti y Jiménez, no Ay, mirá lo que saca Larcha de mierda El Nekker Mirálo, este, Blue Wedding ¿Qué te pasa vos? Ay, lo cagé a palo No, 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 no Uy, me están cagando, me están cagando No, 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 no Cuidate, tiran Lo tiré, lo tiré, lo tiré Tira a todos Ayuda ¿La conocés a la encantadita Johnson? Si, la conozco Tirate, tirate Me está cagando a palo un gringo No, 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 no Pero tirate Me están haciendo 2v1 Tarado Pará Me morí ¡Snecker! ¡Sos un pelotudo, amigo! Yo no te puedo creer Escuchame, me agarró Un bar, un Nurcher Y un diamante ¡Lo dropeé! ¡Lo dropeé! ¡Vení para acá vos, pendejito! Ponete un kikiti Vení, Nekker Ay, no me dan las manos Dropeé uno Estoy en 1v1, Snecker Es Nekker Bien, bien, bien Vení para acá Estoy grabando, Tomás Ay, mirá Si, pendejo, dale Si, pendejo Si, pendejo Si, pendejo Si, pendejo Si, pendejo 72.300, Snecker Tiene bar Sí, voy Ay, mirá como lo cago a palo Encima es muy malo Es muy malo Es muy malo Sos muy malo, tía Estoy yendo para allá Dale, para Dale, Snecker 72.300 Uh, para que Hay mucha gente arriba Snecker, vení, por favor No me dan las manos Ya, me tiré, me tiré Hola Ay, lo taguaron con el Archer No, se tiró No, se tiró Lo hago una cara, apagalo Ay, me subas ¿Qué pasó? No me puedo ni ver Estoy grabando, Luca Hay un recording No te ponen Es que... Tropeo es Esto es gringo, amigo Tengo medio cora Tengo medio cora Johnson me ha tirado Hekid Manzaren y Johnson Drop, 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 drop Forro No, drop, drop No puedo, no tengo menos Hekid Yo no Y Johnson A ver, sí, yo me tiré un Hekid A ver, alguno tengo que tener El Bard Tenía el Bard Tenía el Bard Ay, sí Venía ahora que te cago a palos Borro Venía a pegarle al Archer Sneaker de arriba Por favor, amigo No lo puedo ni ver este Archer Eh, me voy con una clase Que estaba medio arrojata Dale, dale Me morí Nooo No, no, uno Nunca el centro rojo Ay, no Lo vamos a tener que matar al gallo Lo vamos a tener que ir a matar al gallo No, me dan las manos Se comió Ay, se le lavió al gallo Lo maté al gallo Y el otro Este gringo, este se... Este es la red pega Este crato, que le pasa, no Este es el que me puso antes No vayas a meter a ningún miembro de tu fan Se puede perder No Casi Ay, sí te imagin Oh, miró ese No, ese es el Sub No, no está por la skin No, no está por la skin ¿Cómo que es por la skin? Con la skin de Steve No te puedo ni ver, Steven Johnson Steven Johnson, bludo Ay, miralo vos este Oh, sí Ya está pasando bomba Trotelli Jimenez Mirá vos No le dan las manos Si, no meta a nadie en tu base Me dijo No, te parece Ahí está Dale, dale, dale Dale, dale No se muere más Pendejo Mori de... Dale, escribe uno y no No estoy muriendo Ahí está Ahí está, estamos 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 No Me quise en poti Me rechí Te imaginá que explotó Este se tira 32 que quitte Te imaginá Y hay uno que esta raro mirándolo ahí al costado, que le pasa a ese, que quites ese Ay mirá, nice partner que escamea me pone, callate la boca, callate la boca Mirá la bajada de Dijon se nuca, mirá la bajada, está ahí la bajada, lo trapeé ahí Ok ok, listo listo, travel subo uno, no se muere mal, si Taiwan, si Taiwan Ay, se le la dio en Taiwan, ay Taiwan me le dan las manos, acuérdense que se comien a un chat Dame el designer, dame el designer, dale mate yo, murí Taiwan, bueno se muere mal ¿Taió el de ahí adentro o no? Ah tanto, va aguantar, no no, la ultima y salió mal Lo taqué, lo taqué, me mató, me mató Y si tiene resistencia de la noche, gobierno Habría que ir a la tallar de afuera, pero no se, no te vas Poteate ¿Qué hace, qué hace, qué hace? No Me mató Potti, Droppetti y Johnson le tiraron 3 cosas Dale Lo están poteando, lo están poteando Eh, ¿qué hago? No, no abran los puertos, tengo cuidado Eh, lo tengo que sacar de acá, tengo que tapar acá Tiene bar, tiene bar Pegá los switches, Luca, yo tapo Dale, 3, 2, 1, para atrás Dale Correte Listo, pendejo Listo 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 No, está ahí el otro Uy, Luca ¿Se tiró un kit? ¿O te tiraste vos? Dale, Luca, no hablo nunca más, ¿qué le pasó? Listo No puedo creer Dale, Taiwan, pelotudo No te puedo ni ver, no te puedo ni ver, mira como vas a palipiar Oh, ya Oh, ya El Pani que lo dicen a Taiwan Ay, no sé, tengo la torquita esta, la torquita, la ruedita re floja, boludo Toco y se me mueve, se me mueve Ihhh Se me cambia de número porque No sé cómo ¿Qué anda? No habla ninguno, boludo ¿Qué pasa? Ay, se me habrá que lo lleve al TS a mí, boludo No puedo creer Se me habrá que lo lleve al TS Eso es lo que está pasando Estamos muy eso Incomunicados estamos No, me van a cagar a pedo estos Estos me van a cagar a pedo, mira Mira, si te voy a preguntar Si te voy a preguntar, boludo Boludo, me dicen a mí, se me crasheó el TS a la mierda Listo, se murió esto ProBimbi afuera, nada Y el otro, Tagliadetti Johnson Porque yo soy el mejor de mis casos Picado Picado Muy picado No No, mirá el emotic Mister Palinquero Johnson le dice No puedo creer que se me haya crasheado el TS, boludo La verdad es que tenés mala suerte No se me crashean nunca No, ahora que estoy jugándote y grabando con los babos Se me viene a crashear el TS Dios mío Le sacaron el casco Dios mío No Vamos, vamos Ya está Si Tavo entré contra uno ¿Te imaginás que nos vayas a golpear? Si Por fin Por fin Se murió Por fin Bueno gente Muchas gracias por ver el video ahí Si les gustó Me ayudaría una banda Si se suscriben, comentan, dan like Y si lo pueden compartir con sus amigos un montón Así llegamos a los 1000 subs de una vez Que tengo una regana de llegar Y bueno gente Si quieren un saludito ahí para el próximo video Comenten ahí Manzanita Y uno Muchas gracias por ver